Pregunta Maximiliano de Vita Lemus de Radio Ciudad Venado FM 88.1 Dada la complejidad que tiene el acceder a la siguiente ronda, ¿confían que pueden revertir la situación? Creo que tenemos un excelente equipo, trabajamos para ello, día a día damos lo mejor de cada uno y bueno, esperemos que sea la voluntad de Dios y como te dije, trabajamos para clasificar, para estar en la pelea que es nuestro objetivo. Buenas noches, continuamos nuevamente con la conferencia de prensa de Club Talleres de Córdoba de Argentina de la Conmebol Sudamericana, esta vez está el entrenador Alexander Medina. Profe, pregunta Maximiliano de Vita Lemus de Radio Ciudad Venado FM 88.1 Desde su rol como entrenador, ¿cómo se revierte la moral de un equipo que no tuvo un comienzo auspicioso en esta sudamericana? A ver, esto... Esto hoy hay que ir partido a partido, nosotros tenemos dos chances, tenemos que obviamente sumar, hoy creo que por momentos jugamos bien, mientras lo que pudo la cancha y nos dejó también el rival, tuvimos nuestras opciones, no lo liquidamos en el primer tiempo sobre todo y bueno, después no se empate en una jugada que es un error nuestro, pero en definitiva hay que seguir adelante, hay que ya pensar en Bragantinos que es el próximo rival y tratar de sumar de a tres, acá venimos a ganar, no se pudo, se empató, bueno, va a quedar para la semana que viene conquistar los tres puntos.